Esa hermosa piel que en tu cara va a ser todo mío Me prendí loco que ya quiero estar contigo Déjate, lo explico, soy de tu tipo, no soy un conocido, pero quiero ser tu amigo Solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿De dónde vives? ¿Qué es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear, a dar una vuelta? Tu novio tienes, hombre pendiente, mejor saber si respeto pasarte Si al contrario, pues nomás escúchame Solo quiero conocerte más, quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti nomás Deja ser el hombre que tú necesitas Esprilis Beleza Tu sonrisa rinde en mi alma Tu cuerpo angélico El color de tus ojos Tienes hijos y con brillo Un poco atrevido, si lo admito Si te robo un beso, te enrogarías, amigo O tal vez me la regresas La doble Quiero energía a nuestra vida No soy un detallista, pero en eso no te fijas Esta noche solo pienso enamorarte Nada me detiene, soy diferente Los rumores siempre se repiten Tú no pierdes, no pierdes nada Andar ni una sola oportunidad Solo quiero ser frecuente más Quiero ser el único que te va a cuidar Mi corazón te lo dice igual Deja ser el hombre que tú necesitas Deja ser el hombre que tú necesitas